No te puedes imaginar cuánto me gustaría que te pusieras en mi lugar. No te imaginas cuánto me gustaría que te pusieras en mis zapatos. No te puedes hacer una idea de lo que necesito que comprendas lo que estoy viviendo, ya que a veces ni yo misma soy capaz de entenderlo. Porque lo amo, lo amo a él. ¿Y qué otra cosa podría hacer? ¿Podría contarle a alguien de confianza lo que me ocurre? Sí, pero ya ni siquiera hablo con mis amigos. ¿Podría pedir ayuda? Quizás algo cambiaría. ¿O no? Estoy tan confundida. ¿Podría salir de este infierno? ¿Romper con él? ¿Romper con todo? Pero no sé cómo hacerlo. Soy incapaz de hacerlo sola. Me gustaría pisar fuerte sobre el dolor. Me gustaría pisar con firmeza sobre las lágrimas derramadas. Me gustaría pisotear el miedo. Me gustaría tener el valor para romper mi silencio. Me gustaría que pisaras fuerte conmigo. Me gustaría que pisaras fuerte conmigo. Que pisaras fuerte tú. Que pisara fuerte él, ella, todos. Que pisara fuerte mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi amiga, mi médico, mi enfermera, mi conocido y mi desconocido, mi nada y mi todo. Me gustaría que no estuviésemos años luz de un mundo libre de machismo. Necesito que todos pisemos fuerte contra la violencia de género. Necesito que te pongas en mis zapatos. Me gustaría que te interesases por mi andadura y por las piedras que encuentro en mi camino. Me gustaría que entendieses todo lo que me aprietan estos malditos zapatos. Necesito que pisemos todos juntos con tanta fuerza que podamos sentirnos libres. Y pasará el tiempo. Y seguiré andando con estos zapatos. Y si tengo suerte, pisarás fuerte conmigo, tendiéndome una mano. Y romperemos el silencio juntos. Porque yo sola no puedo. Y será entonces, solo entonces, cuando de un solo pisotón rompamos ese maldito silencio y de un solo pisotón pueda pasar de víctima a superviviente. Una superviviente libre. Libre para bailar. Libre para reír. Libre para vivir. Libre para amar. Libre para hablar. Libre para decidir. Libre. Muy libre. Tan libre. Que pueda elegir mis propios zapatos.